¡Suscríbete al canal! También por acá nos dicen El buen amigo Jaime Saludos, estamos viendo Saludos a Gigantes de la Costa y a todos los DJs A ver que se escuche la bulla, muchachos No, ya no quieren nada Ya están cansados Bueno, pues vámonos con el siguiente DJ Nada más y nada menos que se escuchen Los aplausos porque nos va a prender Bien y bonito con su música El amigo DJ Miguel ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Yo no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Todo el tiempo que te he amado a ti Tu amor nunca me ha demostrado Hubiera hecho lo que fuera por ti Y ahora a mí me has dejado todo el tiempo Que ya pasó Mi amor por ti no terminó Yo te digo no puedo más En mi mente te voy a atacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar No voy a gritar por ti Yo no voy a llorarte a través de la mano No me cambiaré a ti Yo no sé Antes tú te vienes a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento bien Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Y a donde vayas Ten presente Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Y a donde vayas Y a donde vayas Y a donde vayas Moriré Moriré Si no tengo tu amor Perdóname 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 Jala 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 Cala Jala 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 Y ahora Ya ¡Súbelo, bájalo, súbelo, baja, súbelo, bájalo! Y ahora ¡Súbelo, bájalo, súbelo, baja, súbelo, bájalo! Mueblan, mueblan, mueblan... Ahh! Ahh! ¡Dale Mambo! Ahh! ¡Dale Mambo! Cosa que pasan en el barrio, mero. Esta noche es contigo en la parte bien, oh, pero prometen que te debes también, yeah, y tú fallaste, pero ya es tarde, y tú fallaste, pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Es una serpina, ella conlleva la medicina engañadora que tengo el vile domina, una abusadora, ella como sabe, te deborís, si no quieres experiencia, me enamora. Una especialista, para que te ponga ya la vista, para hacer ticera, una mensurita, que se es maliciosa, yo que la aclame como una diosa, me engaño, y ahora que ya no es como loca, yeah, presea, dale, presea, si ya no estamos juntos, la mujer me garguea, presea, dale, presea, que me acoso yo, viste, que está ahí y en la entrega, sabe, presea, dale, presea, no dejes esta mañana, no debes que te lo llevo, yeah, presea, dale, presea, ahora estoy pelota porque otra me desea, yeah, y esta noche es contigo en la parte bien, oh, y esta noche es contigo en la parte bien, oh, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una piedra. Get ready for this shit, nigga. Follow the leader. We are the leaders. 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 Felicidades. We are the leaders. 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 Gracias.